me alimento con las semillas que un día tu padre sembró se regaron por toda la tierra y de esas semillas me alimento yo gracias señor por toda tu creación por el sol por la luna por el amor mandaste al señor jesús a traer la palabra y la esperanza y la salvación gracias señor porque tú eres el alfarero señor y con tus propias manos hiciste el mundo señor entre tus manos me pongo hoy que bella es tu creación señor gracias señor por toda tu creación por el sol por la luna y por el amor mandaste al señor jesús a salvar mi alma a traer la paz la fe y la esperanza señor porque tú eres el alfarero señor con tus propias manos hiciste el mundo señor entre tus manos me pongo hoy que bella es tu creación señor y y y y y y